Arriba los poderes del mundo, que vienen los estados sin paz, y vivimos todos unidos, viva la eternación paz. Renovamos toda la paz, lo que era un propietario, también un saludo de paz, y vivimos todos unidos, viva la eternación paz. Arriba los poderes del mundo, que vienen los poderes del mundo, y vivimos todos unidos, viva la eternación paz.